Muy buenas a todos, soy JuanBanz6 y aquí les traigo un nuevo vídeo como este con el título y en batalla Estoy aquí con Pablo y con Laura Para hacer la segunda parte ya de la serie que estamos siguiendo, que hemos empezado De regalar, ¿vale? Regalar, camisetas que regalamos, camisetas que quemamos O camisetas que nos compraríamos, ¿vale? Esas son las tres opciones que tenemos Vamos a sacar papelitos que hemos puesto de aquí, de la gorra Y bueno, pues tenemos esas tres opciones Si os gusta este vídeo, así que podéis dejar un like, que os suscribís al canal también También al de Laura, ¿eh? Al mío, mi canal Laobroni Al mío, al de Pablo no, porque no ha empezado Y también os dejamos la primera parte, aquí, a ver, aquí, aquí la tarjetita Para que lo veáis si os mola y pues bueno, ahí lo podéis apoyar y todo el rollo Vamos a empezar ya, que si no se os hace muy largo Y además hace mucho que la hora, así que va a empezar Laura, luego yo, luego Pablo Y a ver qué tal será Porque Laura primero, no como... Porque ya estáis la... Porque eso es PSG Jordan, especial Dormund Negra 2020 La Blackout Primera de Fiorentia Fiorentina Fiorentina, yo sé Del 98 al 99 Quemaría la de la Fiorentina Vale, no me gusta Me compraría la del PSG Y regalaría a la del Dormund ¿A quién? A mí A Pablo, porque dice que no le gusta ¿Entonces? Ah, sí, tenerla como de raro para ti Claro, claro, si es algo medio malo Ah, o sea, Laura se la regalaría a Pablo y Pablo me la regalaría a alguien Pero yo ya tengo la de Alemania que tenéis aquí Pero yo ya tengo la de Alemania que tenéis aquí En la... En la tarjetita Claro que no se ha roto Que se iba a romper Hombre, si se rompe Este va a visitar, dale un like Venga, me toca Que llueve más rápido Japón 2018 Otra vez ¿No? Ya salió esta yo creo La lluvia no... La de Taller Verde Es que no sé cuál es la corta La lluvia, sí La lluvia, la de Adidas For Palace O For Palace Argentina Mundial de 2014 Segunda Es la azul, ¿no? Sí La azul que tiene Pero que tiene aquí rayas... Vale, sintiéndolo mucho Amigos argentinos Quemaría la de Argentina Me flipa ese color Pero lo de las rayas horizontales No me gusta Y la quemaría Luego regalaría la de Japón Porque ya la tengo Y está guay Pero me canso un poco Y me compraría Que de hecho Tenéis aquí también la de Tarjetita Que me la han mandado Cacagol La equipación de la Juventus Adidas For Palace Porque es la leche O sea, es la leche Como digo, muy recomendada la review Y bueno, esa es mi leche Manchester City 2005 No me acuerdo con él Segunda equipación del Leopard 2016-2017 Primera Fluminense 2020 Quemaría la del Manchester City No me gusta nada Es que es muy simple Sí, sí, es muy simple No me gusta nada Regalaría la del Fluminense A mí me la puede regalar Que me gusta Vale, pues el que te regalo Tampoco es que sea Mi equipación favorita De hecho, no me gusta muchísimo Pero me parece mejor Que la del City O sea, me gusta más que la del City Sí Y me quedaría con la del Leopard ¿Me la vas a robar? No sé Es que es muy, muy, muy bonita La obra casi la mete en FEAS En FEAS Sí Tampoco podemos hablar mucho de eso Creo que acabo de dar un spoiler Del vídeo de la semana que viene Pero bueno, no pasa nada Getafe Europa La que hemos perdido La que hemos perdido Sí Venga, tío No hagas el tonto, tío Getafe Europa 19-20 Europa 19-20 Quiero decirlo yo Tercera equipación del Inter 19-20 La de la negra ¿Sabes cuál es? La que tiene Juan en abajo Sí, la de la Review, ¿no? Sí, sí La segunda del Ajax 2020-21 La azulita Sí, sí, es que tanto que tres equipaciones Están guapas, ¿eh? Elección difícil Muy difícil Vale, pero yo creo que más o menos Quemaría la del Getafe Porque es la más simple Sí, ya hemos perdido Regalaría la del Ajax Que aún así me parece Que está guapísimo ¿Ah, sí? Ah Sí, me gusta mucho Y me compraría, vamos La del Inter de Canteo Que está aquí la Review Porque es que es la hostia Mira, lo hayas hecho youtuber, ¿eh? A ver, Adam Damos a todas las tardes Dejad de promocionar ya Porque no hay tarjetitas Para todo lo que quiero poner Así que ya no puedo ¿Tú qué harías? Yo creo que A ver, claro, esto es por sentimientos Yo creo que quemaría la del Ajax Sí, también Y me quedaría con la O sea Regalaría la del Inter Y me compraría la del Getafe Porque soy el Getazo Sí, absolutamente de acuerdo Claro No, pero yo lo tengo Bonitas o tres La del Ajax tampoco me ha parecido tan bonito Es que a mí tampoco me ha parecido bonita Pero al final me la compré Y encima la creo que tienen Bueno, ya no me la hicimos No tiene Review Porque no Tendrá la Review en algún sitio Si es que he hecho el vídeo O sea, es que no sé ni cuándo lo voy a publicar Así que Bueno Que por el canal está o estará Me toca Bueno, se acabó Laura, ya Adiós ¿Qué tal te has sentido? Vete de plano Que somos muy pocos Adiós Ajax 19-20 Nigeria Mundial 2020 Supongo que será La de Nigeria Ah, la segunda La segunda equipación Ah, la verde Sí Vale, vale Mejor, más fácil me lo pones Y Juventus 15-16 La segunda Esta sí que es mi letra Y es la rosita Vale, quemaría Es difícil, ¿eh? Pero quemaría la de Nigeria ¿Vale? No me terminé de convencer Tampoco No me gusta ninguna de las tres, ¿eh? Regalaría la de la Juve Porque la tira aquí Esa tiene como una tira De otro color Y no me gusta Y me compraría la de la Ajax Que es muy básica Y casi todos los años es la misma Pero bueno No tengo ninguna De primera equipación Así que Ah, la primera Por tener un clásico Sí, yo también Es mi cierre Ya no os hago más Bueno Me toca a mí Las tres últimas Las tres que no sabemos cuáles son No podemos decir descartes Porque no sabemos cuáles son Poca representación de Latinoamérica Boca Junior Joder, justo, ¿eh? Ana, primera Boloña 2020-2021 ¿Esta la metida yo? Ya, ya me imaginé Ah, bueno He puesto 20-21 Quería decir 19-20 La 20-21 no ha salido todo Y Pachuca 2019-2020 Ahí está Representando El único que ha pensado Es los amigos latinoamericanos, ¿eh? ¿Yo? ¿Esta? ¿Esta? Si he puesto Argentina, payaso Yo puse la de la América En México Pero, ¿de quién es el canal? Estamos para la última Le va a dar Pablo Y arranca Que maría la de Pachuca Que no me gusta nada Me parece feísima ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre, tío? Yo no siento mexicanos Pero no me gusta la de Pachuca Es que, tío, siempre Siempre el otro de América Oye, Peñarol Ahora Pachuca No me gustan las equipaciones mexicanas Me ganaría la de Boloña ¿A mí? A ti, seguramente Está guay la de Boloña O sea, siempre Pero a mí me gusta A mí me ganaba nada Y me compraría la de Boca Junior Ya que no tengo ninguna Y me gusta Sí, la verdad es que, bueno Por lo menos las acciones Espero que nos queden like, ¿no? Lo pueden dar, ¿no? O sea, todos Dadle un like Venga, abajo ¿Todo de River? ¿Te acuerdas cuándo estos Tenemos a ser con la de Boca? Sí, pero le damos De River Dadle un like, ¿no? Dadle un like al vídeo Y vamos con River Y tenemos a ser con la de Boca Suscribos a mi canal Y esa anécdota Ya la contaremos Suscribos al canal de Laura Sí, mantéñalo Véis todos los vídeos Que hay por ahí Hemos dejado preguntas Siempre dejo una pregunta Dejo yo preguntas Venga, deja por la pregunta ¿De qué equipación? O sea, ¿de qué ángeles Esta equipación de Toronto? Que si no se ve Sí se ve, hombre Y si no, parece una camiseta Vale, está Venga, ayer Lo dejáis en los comentarios Os suscribís aquí a mi izquierda Y cerramos rápido Porque hace mucho calor Esperemos que os haya gustado Aquí tiene su Instagram Y debajo tendrás un vídeo recomendado Que está muy bien Que tenéis que ver El primer vídeo de esta serie Pues tenéis que verlo Si llegamos a 50 likes Habrá tercer episodio Si no, se cantrará la serie Así que Dale mucho apoyo Adiós Adiós Venga, vamos a ver otro vídeo